De acuerdo con información del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, la construcción del nuevo aeropuerto internacional que se inició en septiembre de 2015, registra hasta junio pasado un avance de obra y financiamiento del 31%. Durante un recorrido realizado por las obras de las pistas 2 y 3, así como la torre de control y el edificio terminal, se constató que la construcción de este proyecto continúa, aun cuando se espera la consulta que realizará la próxima Administración Federal. Ahorita estamos en la loza de cimentación de lo que será la terminal del edificio terminal y se están construyendo los foniles en diferentes etapas y así como los marcos de acero estructural. Un fonil es la estructura que sirve de soporte de la estructura espacial, que también soporta la envolvente y que son como las columnas de lo que sería el techo del edificio terminal. Más al norte va a ser la zona de las maletas, recoger equipaje, perdón, y también va a ser la zona de las tiendas comerciales y todos los servicios que tiene el propio aeropuerto. Hacia el sur va a ser donde se encuentra la zona de transbordo de los pasajeros, así como también para conectarse al centro de transporte terrestre, que va a ser donde el estacionamiento y el viaducto que va a conectar a la Ciudad de México. En la pista 2 ya se inició la remoción del material de la precarga con el que se aceleró el hundimiento del terreno para lograr una consolidación adecuada del suelo. A junio pasado presentan un avance del 69% respectivamente. Arrancamos en el mes de febrero con estas superestructuras y para este año se quiere lograr tener arrancadas de 21 foniles, 15 superestructuras. Entonces en este momento tenemos en proceso 11 de esas 15. Este mes de septiembre y octubre arrancamos las otras cuatro y las seis restantes el próximo año. El promedio de trabajadores son 46 personas, entre especialistas en soldadura, especialistas en tubería, especialistas en maniobras, en andamieros, auxiliares y la gente que nos rodea, gente que da apoyo a cada frente. Toda la mano de obra de aquí es mexicana totalmente y pues con muy buenos resultados en algo que no conocíamos. Es algo novedoso. Yo creo que hemos hecho muchos trabajos de estructuras, pero nunca como este tipo, que son cada elemento tiene 2100, cada fonil tiene 2100 elementos y pues de ahí se generan 4200 soldaduras y entonces hay que imaginar ese volumen. Sí sería lamentable por la pérdida de trabajos que se tendrían, así como también yo creo que la información que luego dicen las noticias o los medios no necesariamente es fiel a la realidad y pues yo los invitaría a que conozcan aquí el aeropuerto, las instalaciones, así como la documentación que se tiene para que puedan verificar con sus propios ojos y con datos reales lo que se está haciendo aquí. Al analizar los pros y contras para seguir con su edificación, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros sostuvo que ante el avance en las inversiones se debe de continuar con el nuevo aeropuerto siempre que se lleve a cabo una serie de recomendaciones. Asimismo, la Academia de Ingeniería de México consideró que este aeropuerto traería mayores efectos positivos para la economía nacional, proporcionará una amplia conectividad aérea y permitirá un mayor flujo de turistas nacionales e internacionales. Cabe señalar que el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, dijo que la consulta pública se realizará del 10 al 28 del próximo mes y la decisión que se tome respecto al nuevo aeropuerto será a partir de la opinión de la ciudadanía. Con información de Evangelina del Toro e imágenes de Eric Gómez, Notimex.